No hay nada más lindo cuando te dicen, Maru, tenés que ir a Sony a hablar con Nahuel. Que le dije, Nahuel, me bloqueaste en el teléfono, ¿qué onda? ¿Qué soy, Maru? ¿Cómo te voy a bloquear? No te llegó mi nuevo mensaje, pero... No me chamulles, no me chamulles. No, no te chamulles, ¿no? ¿Todo bien? Bien, todo súper recontenta. Me exito, estoy acá con vos y me pongo muy contenta. Porque le quería mandar un mensaje por WhatsApp, porque cuando fui a ver Los 30 Años de No Te Va a Gustar ahí en Vélez, no sabía que iba a vos. Y cuando apareciste, o sea, se cayó el recital entero, o sea, la ovación, ¿la sentiste? Sí, fuerte, fuerte. La verdad que me encantó y también esa posibilidad de estos cruces, ¿no? Que genera la música. Nunca me imaginé que los chicos de No Te Va a Gustar me podían invitar. Digo, me encantó, pero no lo pensé nunca y me puso muy feliz. En una fecha tan especial como los 30 Años que estaban cumpliendo con todas las bajas que tuvieron y cambios. No, sí. Fue terrible lo que les pasó, pobre. Y sí, yo estaba, creo que íbamos a tocar un sábado, después se suspendió, domingo. Y bueno, finalmente se dio y... Las vísperas de mi cumpleaños. Ah, ¿sí? Las vísperas tocaste el 17 de abril y a las 12 yo cumpleaños. ¡Uy! ¡Qué lindo! Bueno, ojalá... Es que quiero mandar mensajes, no puedo creer, estoy acá. Nunca me respondió. Sí, claro, un solo tilde, ¿viste? Claro, claro. Te bloqueó. Te bloqueo, ah, te bloqueo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda mi amigo Nahue? Contento, contento con este nuevo disco que se llama Momentos, así que estoy en grandes momentos para compartir con la gente. Un disco de 10 canciones nuevas. Así que bueno, muy agradecido por todo el cariño del público, por este disco que por fin se dio. Y bueno... ¿Por qué por fin se dio? Y porque hace rato que lo quería sacar, pero por una u otra cosa, por falta de tiempo, porque me quería también asegurar de que las canciones tengan que ver conmigo, que me identifiquen. Y bueno, llegó un proceso, un tiempo, pero bueno, finalmente lo pudimos sacar y agradecido también por el apoyo de todos. Y bueno, ahora no queda más que disfrutar. Lo más lindo del mundo después de grabar es tocar el disco, salir de gira, que la gente conozca. ¿Y eso? ¿Cuándo? Y eso ya está por empezar. Mirá, bueno, te adelanto que el 13 de septiembre voy a estar en el Gran Rex. Ya. Así que te espero por allá, en el Rex, encima mi primer Rex. Oh, todavía. Me crucé de vereda, ¿viste? Estaba en la otra vereda y ahora me voy para el Rex. Así que bueno, contento y bueno, también una gira larga por un montón de otros lugares de la zona de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, del interior del país. Vamos a hacer el norte, el litoral, Santa Fe, Paraná. ¿A ver qué no haya sido? Por ejemplo, voy a ir a lugares como La Costa, tipo Necochea, Balcarce, lugares que capaz que los artistas, por alguna u otra cosa, capaz que no van mucho. Y a mí me gusta ir a esos lugares donde no van tanto, porque creo que la gente también está como más ansiosa, con más ganas. Digo, la persona que vive en Capital, o en Buenos Aires, o Rosario, está un poco más acostumbrada a que venga tal, que venga el otro, pero de otros lugares no. Entonces, es lindo también que la gente disfrute, que se ponga contenta y poder cantar para ellos. Estas diez canciones, y ya sé que las diez te copan y todo, ¿no? Pero bueno, aclaro esto, porque me vas a decir, ¡ay, no, me gustan de vas! De estas diez canciones, ¿cuál es la que más te toca? ¿Cuál es la que más te toca la fibra de tu cuerpo por alguna razón en particular? Bueno, hay dos. Una que se llama Tu sonrisa. ¿Por qué? Porque es para mis hijos. Contame un poco. Y es una canción que dice... Detelerte acá en mi corazón, es algo tan bonito sin explicación, es como cuando se te pega una canción y te da por cantar. Bueno, un poquito, ¿no? Me encantó, me encantó. Es una canción que en realidad, si yo no te diría que es para mis hijos, podría ser una canción de amor para una persona, para una mujer, para un hombre, para quien fuera. Pero en el final aparece algo muy lindo que me gustaría que la gente la escuche, que son las voces de mis hijos. Espectacular. Ahí como bien en el final, ¿viste? Como la fratillita del postre. Esa me gusta mucho y después la otra se llama Será que se mueren, que es una canción que habla de los recuerdos. Te la bajé, pero también es lindo porque uno también está bueno que recuerde cosas, ¿no? Y recuerdo mucho, me hace recordar mucho el barrio, el barrio de la zona mía, de Florencia y Varela, el sur, con Urbano, cuando iba para casa y me encontraba con la calle de tierra, que hasta el día de hoy sigue. ¿Qué lo conoces? ¿Le contás a tus chicos que vivías en calle de tierra? ¿Cómo cambió todo en tan poco tiempo? No solo que les cuento, sino que ellos también lo ven porque cuando voy a Varela, prácticamente mi cuadra, y no es una crítica, al contrario, lo tomo como nostalgia, es la única cuadra de Varela que no está faltada. No llegó, no llegó. No llegó, no sé qué pasó, pasaron de largo, pero la cuestión es que la calle de tierra te da otra sensación de tranquilidad. No van a pasar los autos con todo, vas a jugar a la pelota, claro, obvio. El problema es cuando llueve, están con los botes, pero mis hijos ven eso y a mí me gusta que lo vean, porque ese fui yo también. Y bueno, esos recuerdos que yo, personas que capaz que ya no están, pero que te hacen recordar muchas cosas, también me las recuerdo. Y bueno, así es la música, ¿no? Momentos, vamos para atrás, 2009, ¿se puede decir que fue un quiebre en tu carrera musical? Totalmente, después de Cogir en el 2009 fue algo muy importante para mí. ¿Qué recordás de ese momento en el que te anotabas, vas al concurso? Muchos nervios, era un pibito. ¿Años? En 2009 tenía 18, 19. Re chiquita. Re pibe, y me acuerdo que... Había terminado el colegio. Sí, había terminado el secundario y el año anterior. ¿En el colegio cantabas? Cantaba, pero no tanto, porque yo pensaba que a mis compañeros no les gustaba. O no sé, o capaz que preferían no escucharme porque querían que estudien, no sé, pero... ¿Te quedaron compañeros del colegio, amigos del cole? ¿Algunos? Tengo pocos, tengo pocos, pero tengo algunos. Una amiga muy especial que la conozco de jardín, que hicimos toda la primaria y toda la secundaria juntos. Rita, le mando un beso grande a Rita. Me gustaría tener en este momento el teléfono de Rita, llamarla. ¿La tenemos? ¿Tenemos? ¿El teléfono de Rita? Sí. ¿Podemos llamarla ahora? Uy, no sé si yo lo tiene. Dale. Llamémosla, quiero preguntarle cómo eras vos, chico. Por favor, es único esto. ¿Podemos probar? Si no nos atiende, no nos atiende. ¿Es todo o nada? No, no, no sé. El miedo que tiene Nahuel. No, no, no. El miedo que tiene Nahuel de lo que pueda llegar a contar Rita. Bueno, para la próxima... Rita me cubre. Obvio, obvio. Los amigos siempre cubren, por supuesto. Pero bueno, 2009 fue un año muy fuerte. Imagínate que yo fui al concurso de Cosquín, pero seguía tocando en la calle. Yo no dejé de tocar. Eso fue hasta el 2010. Entonces, era re loco haber aparecido en la tele, que me conozcan, y de repente el pie vuelve a tocar en la epitonal. Yo seguía ahí en la epitonal firme. ¿Te reconocían? Yo un poco... Algunos sí. Sí, te vi en Cosquín, dice, tocaste re mal, pero me gustó.